¿Qué relaciona usted con la labor que realizaban los niños de Neurona? Bueno, con las personas de Neurona, ellos efectivamente grababan, a veces, digamos, en determinado acto, sus piezas, sus diferentes vídeos, me los pasaban a mí y yo ocupaba algunos de esos vídeos para hacer vídeos. Ellos también luego hacían vídeos por su cuenta, ya sea acto o vídeos fluidos, etc. ¿Perdón, qué es un vídeo fluido? Un vídeo fluido son vídeos cortos, muchos vídeos que son cortos, que básicamente intentan saturar un poco las redes con el objetivo comunicacional que nos poníamos. ¿Segmentación? ¿Se refiere a segmentación? Por ejemplo, segmentación, por ejemplo, bueno, abordando diferentes temáticas, ¿no? Pero básicamente que sean fáciles de consumir. Y bueno, pues ahí ellos muchas veces me preguntaban cuestiones más técnicas, ¿no? Cómo son la estructura de los vídeos, cómo eran, por ejemplo, los formatos, las paletas de color, la tipografía... Digamos, porque tenían que construir los vídeos, ¿no? Entonces, como nosotros éramos trabajadores, pues les dábamos indicaciones y tal. Y bueno, me trabajé directamente con ellos en MAUDE, porque tenían ahí su mesa. Y bueno, cruzamos un par de palabras, obviamente, como cualquier compañero, digamos, que está ahí en el espacio. Y luego, cuando hacían acto, venían, me venían con la tarjeta de memoria, descargábamos el archivo, les decía alguna indicación. Mira, me falta más esto, me sobra más esto. Y sí, yo diría que... ¿El material que de neurona le servía a ustedes para el equipo visual? Claro, claro, claro. Es decir, era una cámara más, digamos. Era una cámara más que cubría, no sé, personas aplaudiendo, a los dirigentes dando discursos. Vamos, que eran unos trabajadores, sí, sí, sí. O sea, sí, dentro de cobertura también está como lo que es los vídeos y luego están los streaming, ¿no? Que eso también es como otra... Ellos, por ejemplo, en streaming, bueno, no estaban, pero sí con lo de los vídeos, pues... Y por último, ¿recuerda alguno de esos nombres? Sí, yo me contacté con Alejandro Neira, que me parece que es de nacionalidad colombiana, con Martín Moya, que me acuerdo que era argentino, y luego vi de vista a otro compañero que me parece que era colombiano, uno de rasta, que, bueno, que aparecen en varios actos, que hay fotos, hay vídeos... Bueno, sí. Muy bien. No hay más preguntas.